Se reconoce el esfuerzo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por tratar de satisfacer en lo posible toda la información requerida, pero se mantiene la exigencia en reclamo del solicitante que no fue completa. Nuestra intervención es determinante para exigir, como muchas veces, que se abra información que por algunas razones se ha manifestado inexistente y debe existir. El acceso a la información nos permite conocer más detalles sobre los procedimientos relativos a las solicitudes para la reparación del daño o entrega de apoyos a víctimas. En este caso planteo modificar la respuesta que dio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e instruirle lo siguiente. Realice una búsqueda en todas las áreas competentes. Fecha de los hechos, monto económico solicitado de reparación del daño, si cuenta con sentencia a su favor o con recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese Estado, Jalisco, y el estatus del proceso de revisión.